Para que te acuerdes de factorizar un polinomio, ¿te acuerdas o no? ¿Seguro? ¿Qué se hacía? ¿Tú sabes que tiene el examen la semana que viene? Sí, lo sé. ¿Seguro? Sí. Muy bien. Se sacaba factor común. Entonces aquí puedo sacar dos X. ¿Vale? Primero, factor común. Y otra vez X tercera. X cubo. ¿Qué X tercera es eso? ¿Te lo has inventado tú ahora mismo? ¿Ahora qué? Te gano. Tengo otra la araña de kriptonita y ya está. Te he matado. ¿Ahora qué? Ahora se hacía acá para eso, Rufini, que venía con los nubes de gajo y Rufini. Se que es el castelo de... Eso es como confundir los vites con los rollies estos. O sea, es un pecado. ¿Vale? He confundido el gas con Rufini. Por favor. Se que es Rufini de la rañita. Por favor. Además, llamar a Rufini drogadicto. Rufini era el de las rayitas. Y ya. Tú no vayas a ningún sitio que haya matemáticos que te peguen una paliza, ¿eh? Tengo que probar con los divisores de término independiente que tiene. 1, menos 1, 2. Tiene un montonazo. Baja el 1. 1 por 1, 1. 1 más 1, 2. 1 por 2, 2. No. Menos 1. Baja el 1, menos 1 por 1. Menos 1, menos 1. Tampoco. 2. Baja el 1, 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. Tampoco. Menos 2. Baja el 1. Y por fin. ¿Vale? Cuando llego aquí. Hago la cocción del segundo grado. Que yo no la voy a hacer porque estamos muy super calculadores. Sería 1, menos 1 al cuadrado de 1 al cuadrado, más 4, más 120. Entonces, lo que hay que escribirlo es factorizado. Factorizado es por el factor común. Y x menos cada una de las raíces. X menos menos 2, x más 2, x menos 6, x menos menos 5, x más 5. ¿Vale? Una cosita. Una cosita. Y ya no la voy a hacer. Y ya no la voy a hacer. Y ya no la voy a hacer. Gracias.